Y aquí tal parece en Chiapas que las autoridades de la Fiscalía se hacen cómplices de este deporte. Tres años han transcurrido desde que la joven Jade Guadalupe fue hallada sin vida al interior del Instituto del Deporte en Chiapas. La versión de las autoridades habría sido que Jade se suicidó, sin embargo su madre y familiares rechazan la versión. Toda vez que la muerte de Jade fue notificada por uno de sus compañeros, quien presuntamente dijo que la joven fue hallada sin vida en el baño. Ellos mismos me cerraron la puerta, me dijeron que mi hija no estaba en el baño, estaba colgada en el área de patinaje. En ese momento yo no sabía qué hacer porque nadie está preparado para esta situación. Ante las sospechas de irregularidades y nulo avance por parte de la Fiscalía, familiares han solicitado apoyos con asociaciones civiles y gracias a ello lograron tener una exhumación del cuervo para iniciar con las investigaciones de manera independiente. La mecánica de hechos lo hizo Observatorio Nacional contra el feminicidio. Vinieron los médicos, el cual ellos comprobaron que Jade no se pudo haber suicidado, Jade no se pudo haber quitado la vida. La señora Adriana está consciente de que nadie regresará a Jade con vida, sin embargo asegura que luchará hasta obtener justicia y hasta esclarecer los hechos. Y vamos a seguir aquí y nos van a seguir hasta que mi hija tenga justicia. Y no solo el caso de mi hija, ahorita vamos a seguir exigiendo para las demás mujeres. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.